Música Estoy con 13 estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola que también son parte de la Semana Mundial del Emprendimiento con este proyecto que es una empresa, cuéntenme de qué chicos Bueno, es una empresa de salsas orientales, ají, tamarindo y salsa de soya que está enfocado, son sachets enfocados a los chifas los venderíamos a los diferentes restaurantes de este tipo para que al momento de hacer delivery, en vez de ofrecer de repente lo que conocemos ahora que es unos pequeños envases de plástico o bolsitas brindar algo un poco más atractivo, higiénico para el público, ¿no? Nosotros estamos haciendo Perú Música Estoy con Milexi ahora, su negocio no tiene más de un mes imagínense ustedes, cuéntame de tu empresa Milexi Soy contenta porque me he dado cuenta que es un negocio muy rentable me gusta, me apasiona el arte, los colores me da mucha libertad para combinar, mezclar la plata Tengo 27 años y bueno, ya estoy a punto de terminar la universidad y mi idea de hecho es hacer empresa En Joyartist estamos haciendo Perú Música Muchos tenemos mascotas en casa y cuando buscamos algo rico para darles a veces no encontramos, pero estas cuatro chicas pensaron en eso y crearon la empresa Jukikang Bueno, en realidad hay un mercado insatisfecho que está creando expectativas en lo que es las galletas gourmet, alimentación especial para los perros y en especial algunos que tienen algún tipo de alergia Y ahora, esta chica no me está engañando, ¿no? Porque acá me han dicho que hay galletas para probar Música Música ¿Qué cosa es Servicir? ¿Qué es el nombre de este estando? Servicir es una empresa del Colegio San Ignacio de Recalde cuyos integrantes son niños de 7 a 13 años Lo que hacemos aquí está hecho con madera, papel y todo lo que usamos es reciclado Chicas, ¿y eso que ustedes hacen lo venden además? Lo vendemos para el Día de la Madre, para Navidad, para el Día del Padre, para fiestas patrias, etc. Yo quiero saber, ¿usted recibe un sueldo? ¿Por eso ganan dinero también? Sí Los alumnos al ingresar al taller ya se convierten en trabajadores De tal manera que también ellos tienen que firmar lo que ellos producen cada día Y de acuerdo a la producción se les paga el sueldo De tal manera que ellos saben valorar el trabajo Música La verdad Y quiero decirles que los jóvenes de hoy Tienen la tremenda responsabilidad de asumir esos retos Emprendiendo Por eso felicito a Provide Por tener esta iniciativa De convocar a los jóvenes Y por primera vez nos han convocado a los viejitos Para poderles transmitir nuestra experiencia Siempre supe Y siempre tengo claro Que no importa lo que pase No importa de dónde vengamos Cuántos años tengamos Si somos viejos, jóvenes, chinos, negros Si sabemos lo que queremos Es exactamente eso lo que tendremos Estoy con Máximo San Román Reconocido emprendedor del Perú Que el día de hoy ha sido pues festejado Por la Universidad San Ignacio Loyola Por la Semana Mundial del Emprendimiento ¿Qué tal con la premiación? Quiero agradecer muy sinceramente Este reconocimiento que cae en mi pecho Y quiero decirles a los jóvenes Que no pierdan la esperanza De poder ser emprendedores Que solamente es una actitud Una decisión Hay que perder el miedo Te han reconocido Gisela, han reconocido todo tu trabajo ¿Cómo te sientes? Feliz, agradecida con Dios Pero en realidad Yo lo sintetizo en dos cosas Esto de la Semana del Emprendimiento El mensaje que debe llevar es Fe es uno Pero yo quiero saber Gisela ¿Cuándo puede haber un show de los emprendedores? Habría que hacerlo Hay que planearlo Te ayudo Se lo produce Ahí está, lo produjo Hemos llegado al final de la Semana Mundial del Emprendimiento Soy con Raúl Díaz Cansego Que me imagino debe estar súper orgulloso De todos los jóvenes que se han convocado Todos reunidos para emprender Lo más lindo es que es un momento crucial para el Perú Porque atrás de la crisis viene la oportunidad Y los jóvenes son los que tienen que aprovechar esa oportunidad En el mundo del conocimiento Porque esa es la gran revolución que hay que hacer ¿Qué es lo que quieren conseguir ustedes promoviendo tanto emprendimiento en el Perú? ¿Qué es lo que quisieran? Convertir al Perú en un país de emprendedores Que los jóvenes sean actores Que hagan sus empresas Que no tengan miedo de apostar Y por ese emprendimiento es que yo le doy esa botella de pisco Haciendo Perú para hacer un salud por todos los emprendedores Por todos ustedes Estoy ahora con el equipo responsable De toda la organización de la Semana Mundial del Emprendimiento Ellos son los más trabajadores, me imagino Los más emprendedores Estoy acá con Daniel Daniel cuéntame cuáles son los resultados ¿Cómo se siente? Bueno, impresionante Creo que hemos trascendido a todo lo que nos habíamos trazado de objetivos Es importante saber que la próxima semana Vamos a estar internacional en CNN Y todo esto viene para ayudar al Perú Para generar un impacto en los emprendedores Ahora, este no es un trabajo sencillo Pues como ven el equipo es bastante grande Imagino que todos han colaborado Y para que además este evento trascienda Y los peruanos sigamos emprendiendo Así es, bueno Nosotros somos un equipo muy grande Como pueden ver Son muchas las personas que nos han estado ayudando Desde las luces, las sillas Poner los anaqueles Poner todo Así que gracias a todos Juan, ¿están listos ya para el próximo año? Para la próxima Semana Mundial del Emprendimiento ¿Ya? Estamos listos Esta convocatoria ha sido masiva Ha funcionado en más de 6 regiones del país Y esperamos que el próximo año Podamos convocar a más regiones ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! Universidades, escuelas, organizaciones Pequeñas, medianas y grandes empresas Todos unidos en la Semana Mundial del Emprendimiento Sigamos emprendiendo Enseñémosle al mundo cómo se hace Porque los emprendedores de nuestro país Están Haciendo Perú Semana Mundial del Emprendimiento El Encuentro Mundial de los Emprendedores Ahora en el Perú